En relación con el trágico asalto y crimen en el que perdió su vida el tío del exdirector de la Policía Nacional, Ney Aldrin Bautista, Francisco Antonio Fernández Bautista, se informa que los presuntos responsables de este crimen pertenecen a la banda conocida como Los 70. Ramón Tolentino abordó el caso durante el programa de Esto no es radio, donde reveló que el individuo que fue ultimado por la uniformada, quien se hacía llamar Jordani de Jesús, el radio, en conjunto con José Frank González Rodríguez, el cual se entregó, forman parte de esta banda. Lo que más ha causado impacto en medio de las palabras que comunicó Tolentino, fue que este manifiesta que en el pasado, en varias ocasiones, denunció la existencia de esta banda. Incluso ante el mismo director de la Policía Nacional en ese entonces, sobrino de la víctima que recibió cuatro impactos de proyectil por arma de fuego en el suceso reciente que fue captado por cámara de seguridad en los alrededores. Los integrantes de la banda se dedican a asaltar zonas y propiedades lujosas en esta demarcación citada. A pesar de las denuncias, en aquella época, Bautista desestimó las acusaciones. Es por ello que Ramón Tolentino dice, En su gestión, Ney Aldrin Bautista Almonte, hoy exdirector de la Policía Nacional, yo duré un año y medio señalando una banda, y que esa banda llamada Los 70, de jóvenes entre 18 y 22 años, funciona en la ciudad satélite de Santiago. Usted siendo director, a mí me habían pasado la información que cuando le preguntaron sobre la banda que yo denunciaba, dijo en espacios cerrados, esos son periodistas antipelidistas que atacan al gobierno. Son supuestamente más de 40 personas que operan en esta conformación delictiva, en varios barrios de Santiago, donde cometen robos a residencias y comercios. Otra banda liderada por individuos conocidos como Nifi, Osirito, El Gago y Cebollita, también tiene influencia en la zona, perpetrando actos delictivos. El periodista hizo un llamado a las autoridades para que tomen en cuenta las denuncias realizadas por los periodistas, independientemente de sus preferencias políticas, y llevar a cabo investigaciones para esclarecer los casos. Recordemos que el hecho de sangre tuvo lugar en el ensanche Libertad, en la urbanización El Ejecutivo, cuando Francisco Antonio se encontraba preparando una pintura para señalizar una calle frente a un centro educativo de su propiedad.